Esa mujer me ha robado el alma Esa mujer me dejó sin ganas de amar Yo le entregué todo Mi vida, mi vida y corazón Nunca pensé que me engañaran Y que jugaran con mi pobre amor Siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor Esa mujer yo la quise tanto Y robó mi llanto cuando se alejó Y esa mujer eres tú Nunca pensé que me engañaran Y que jugara con mi pobre amor Y siempre confié en sus besos En sus caricias y promesas de amor Esa mujer nunca quiso amarme Nunca quiso darme un poco de amor Esa mujer yo la quise tanto Y robó mi llanto cuando se alejó Y esa mujer yo la quise tanto Y esa mujer yo la quise tanto Y esa mujer yo la quise tanto Venga el aplauso fuerte Y esa mujer yo la quise tanto